supuestamente interesante por parte del gobierno de hacer mesas descentralizadas, que lo único que sirve es para parearnos más. Vamos a comunicarnos con Giovanni Diez, va a tener que ser muy breve, pero yo estoy preocupado por el comunicado que he leído hace unos minutos, Giovanni. ¿Qué pasó? ¿Van a convocar ustedes un paro indefinido con la demanda de que se vayan todos? Muchas gracias por la entrevista. Ahora, lamentablemente vemos que ya nos cansamos, Nicolás. Lamentablemente esta situación no da para más en el sector transporte. Una vez más hemos sido burlados con el acta del 9 de abril. Tú tuviste la amabilidad de tratar de sumarnos con un ministro, el ministro de Mincetur, que incluso abrimos la puerta al diálogo con la intención una vez más de buscar soluciones. Es más, tanto así que él dijo que su palabra valía mucho, y aparte de eso firmó un acta y nos dijo que si no cumplíamos que quemáramos su casa, imagínate. Si los transportistas fuéramos delincuentes o algo así, seguramente su casa estaría quemada. Sin embargo, de la fecha a hoy no hemos tenido más reuniones ni soluciones a los temas pendientes que teníamos. Entonces, definitivamente esto no da para más. Ahora, el problema es más grave, Nicolás. Hay un montón de conflictos sociales a nivel del país y todos ellos tienen el mismo problema. Los agricultores, los mineros, los pesqueros, los activadores, y todos los gremios y colectivos sociales tienen la misma situación. No los escuchan, los pasean ahora con la idea supuestamente interesante por parte del gobierno de hacer mesas descentralizadas, que lo único que sirve es para paguearnos más. Van y te escuchan lo que ya saben, quieren que le repitan de nuevo todo lo que ya saben, y a la final les te dicen ya la próxima semana o en 15 días o en un mes, los vamos a llamar para ver. O sea, simplemente ganan tiempo para retrasar las soluciones de todas las actividades y sectores del país. Y eso ya no se puede permitir. Lamentablemente en este momento todos los dirigentes de diferentes gremios nos estamos uniendo para tomar una medida total a nivel nacional. Y realmente con la actuación del gobierno que no sirve para nada, lo queremos afuera. Tenemos un congreso que no sirve. Lo único que hacen es confrontar entre ellos, tampoco afuera. El Poder Judicial, el Ministerio Público, todos los delincuentes de la calle. No hay justicia, hay burocracia, tampoco sirve. Las instituciones del Estado, Indecopi, Ocinermin, Ocitran y todo lo demás, la misma historia, mire el combustible. Hoy día acaba de subir 93 centavos más. Hoy día había otras subas. Y ha subido 55 los gasoles. Nicolás, esto es indignante y ya no da para más. No podemos más, Nicolás. Espero que sus medios y todos los medios con responsabilidad puedan trasladar esta situación, porque nuestras autoridades realmente no sirven para nada. Y hay que ser directos con lo que uno tiene que decir, porque no se ve nada, no se ve cambio por ningún lado. Esa es la realidad que estamos percibiendo todos los gremios, Nicolás. Giovanni, yo te agradezco. No tenemos lamentablemente más tiempo hoy para conversar, pero no quería dejar pasar este programa sin escuchar lo que ustedes tengan que decir, porque para eso estamos. Y entiendo completamente la indignación que los embarga. Muchas gracias, Giovanni. Y vamos a estar atentos a todo lo que ocurra.